Bienvenidos peregrinos, en el video del día de hoy les voy a platicar a fondo sobre una noticia que está aconteciendo en la isla taiwanesa, esto después de que se diera a conocer el arresto de un ciudadano chino que llegó sospechosamente en un bote a uno de los puertos taiwaneses. Veremos a fondo qué implicaciones tendrá esto para las relaciones de por sí muy dañadas entre la isla taiwanesa y el gigante asiático. También les voy a hablar a fondo de lo que está aconteciendo durante la visita rápida del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Medio Oriente, todo esto buscando presionar tanto al grupo extremista de Hamas como a Israel para que detengan ya las confrontaciones. Por supuesto que también abordaremos el tema de las elecciones en el Parlamento Europeo, pero les adelanto que la derecha se está llevando muchísimas victorias en contra de la centro derecha y en contra de la izquierda. Y por supuesto que no podríamos dejar de hablar de la renuncia de Benny Gantz, un aliado para la conformación del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. Abordaremos las consecuencias que esto le traerá en su contra al primer ministro israelí. Abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de que Taiwán arrestó a un hombre chino que ingresó ilegalmente navegando en una lancha rápida a un puerto en la desembocadura de un río que lleva a Taipei, a la capital de Taiwán. Taiwán vigila de cerca sus aguas y espacio aéreo debido a las tensiones con China que reclama, ustedes ya lo saben peregrinos, todo el control económico y político de la isla taiwanesa, algo que Taiwán niega por completo. ¿Por qué Taiwán en estos momentos está vigilando muy de cerca sus aguas y sus cielos? Pues porque recuerden que desde hace aproximadamente dos años, China ha venido incrementando considerablemente sus maniobras y ejercicios militares precisamente alrededor de la isla taiwanesa, de alguna u otra forma diciéndole a los taiwaneses que China en cualquier momento podría tomar acción para anexionar a la isla a la China continental de forma militar. La guardia costera taiwanesa informó que un barco sospechoso fue avistado el domingo a 6 millas aproximadamente de la costa de Tamsui, en el norte de Taiwán, y tras entrar en el río Tamsui, el barco colisionó con otras embarcaciones en una terminal de ferry en la isla taiwanesa. Es decir, peregrinos, que hasta el momento lo que se sabe es que se trata de un ciudadano chino que llegó misteriosa y sospechosamente a un puerto en Taiwán. Ahora bien, recordemos lo que acontecía después de que China se estaba enfrentando a los liberales que huyeron hacia la isla taiwanesa allá por 1970. En aquel entonces, era fácil encontrar en los medios de comunicación noticias de ciudadanos chinos que huían hacia Taiwán y de taiwaneses que huían hacia China, pero hoy en día eso ya es muy raro que suceda. Parece ser que se trata de un caso así, de un ciudadano chino que quiso abandonar China para ir a Taiwán. Un hombre chino solitario entonces, en la embarcación fue arrestado por sospecha de violentar las leyes en la entrada y salida de Taiwán, sin especificar hasta entonces el motivo. La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió inmediatamente a los llamados de medios de comunicación internacionales en todo el mundo. Esto porque es día festivo en China, pero también en Taiwán, y al parecer nadie estaba trabajando en este departamento. En el mes de marzo, peregrinos, dos pescadores taiwaneses se desviaron a aguas chinas cerca de las islas de Kimmen, que son controladas por Taiwán, y uno de estos, al ser visto por oficiales militares chinos, fue arrestado debido a que pertenecía a la marina taiwanesa, mientras que el otro fue liberado pocos días después, ya que se trataba solamente de un pescador. Créanme que todo esto, peregrinos, va a provocar que se eleven aún más las tensiones que les digo, de por sí ya vienen aumentando considerablemente, más aún ahora que ya tomó posición el nuevo presidente taiwanés William Lai, o también conocido por Lai Chin-te, todo esto porque China lo acusa directamente de ser un separatista que quiere ver a Taiwán como un país y no como una isla aparte de China. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Qué exactamente esconde esta noticia? ¿Será que el ciudadano chino quería llevar a cabo espionaje marítimo en contra de Taiwán? ¿O se tratará de un ciudadano que ya no quería vivir en China y huyó hacia la isla taiwanesa? Algo que, créanmelo, sería muy sospechoso también. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, culpó directamente al grupo extremista de Hamas de estar retrasando un alto al fuego en la franja de Gaza, esto durante su misión de paz por Medio Oriente para presionar a ambas partes, tanto a Israel como al grupo extremista de Hamas, a que acepten de forma inmediata el plan para un acuerdo de paz entre Israel y Hamas propuesto por Joe Biden hace algunos días. Después de reunirse con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en el Cairo, en la capital egipcia, Antony Blinken dijo que el grupo extremista de Hamas era el único que no había aceptado la propuesta hecha por Joe Biden, la cual ya contaba con el apoyo y el respaldo de Israel inclusive antes de su anuncio el 31 de mayo. Recordemos que la propuesta hecha por Estados Unidos prevé un alto al fuego en etapas que llevaría a un fin permanente en el conflicto, Israel recordemos también que solo acepta pausas temporales hasta derrotar al grupo extremista de Hamas, mientras que Hamas exige garantías de que el conflicto terminará. Antony Blinken durante su gira por Medio Oriente va a encargarse de presionar a países que tienen contacto directo o indirecto con el grupo extremista de Hamas para que ellos a su vez presionen a Hamas a que acepte esta propuesta para un alto al fuego temporal en el conflicto en Gaza para evitar tantas pérdidas de personas inocentes. Antony Blinken dijo que en estos momentos estaba en contacto sobre todo con fuentes egipcias y de Qatar para que estas partes que están fungiendo como mediadoras para un acuerdo entre Israel y Hamas presionan al grupo extremista para que siguen este acuerdo con Israel. Un alto funcionario de Hamas, Sami Abu Sirih, calificó los comentarios de Blinken como un ejemplo de sesgo hacia Israel y de ofrecer cobertura estadounidense a las acciones de Israel en la franja de Gaza. Tanto Israel como Hamas mantuvieron posiciones firmes que han frustrado intentos previos de poner fin al conflicto con Israel continuando los embates, especialmente en las zonas centrales y del sur. El primer ministro israelí Benjamín Etanyahu ha dicho que está dispuesto a llevar a cabo pausas para la liberación de rehenes pero también aseguró que no está dispuesto a un alto al fuego total porque esto significaría no cumplir con su objetivo que se trazó al principio de este conflicto después de que los extremistas invadieran el sur de Israel. Ese objetivo ustedes ya lo saben, según Etanyahu es acabar en su totalidad con el grupo extremista de Hamas para que no vuelva a ocurrir lo que aconteció el 7 de octubre. El primer ministro israelí Benjamín Etanyahu afirmó que Israel está comprometido con la victoria total y rechazó así todas las demandas del grupo extremista de Hamas de detener el conflicto. Tanto el grupo extremista de Hamas como el grupo extremista de la yihad islámica declararon que cualquier acuerdo debe garantizar un fin permanente al conflicto, una retirada completo de Gaza, la reconstrucción de la franja, el levantamiento del bloqueo y un intercambio serio de prisioneros. Esto es precisamente lo que provoca que no se llegue a un acuerdo entre ambas partes periguinas por la diferencia en las exigencias de cada uno y el problema no se queda ahí. El problema a fondo es que ninguna de las partes quiere ceder exactamente ni un palmo de terreno para que se lleve a cabo una mejor negociación. Ni Israel cede en sus ambiciones, pero tampoco el grupo extremista de Hamas y en Osaquí peregrinos hablando de la pérdida de vida de muchas personas. En Rafa los tanques israelíes han avanzado hacia el norte, desplazando nuevamente a más de un millón de personas que ya se habían refugiado ahí después de que Israel estuviera llevando a cabo sus operaciones en el norte y en el centro de la franja de Gaza. Además, Israel también lanzó una nueva ofensiva a gran escala en el centro de la franja de Gaza. Esto porque Israel ha identificado que nuevos combatientes del grupo extremista de Hamas están resurgiendo en el centro de la franja de Gaza y muchos dicen que este conflicto será interminable precisamente por este tema porque los extremistas de Hamas siempre van a seguir reclutando personas. La liberación de cuatro rehenes por parte de Israel en la región de Nureirat durante una redada masiva resultó con la pérdida de al menos 274 personas según autoridades palestinas. La propuesta de alto al fuego de Estados Unidos implica una tregua larga en varias etapas con la liberación gradual de rehenes israelíes, culminando en el fin del conflicto. Netanyahu enfrenta por su parte presiones políticas internas para llegar a un acuerdo especialmente después de la renuncia de Benny Gantz del Gabinete de Guerra del Conflicto de Israel. Más adelante, peregrinos, les voy a hablar a fondo de la renuncia de este líder político y militar en Israel. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Veremos pronto el fin de este conflicto? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar peregrinos de que Úrsula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, comenzó a formar una coalición después de que la extrema derecha, como es catalogada en Europa, ganara terreno en las elecciones en el Parlamento Europeo. A propósito de esta victoria, sobre todo muy aplastante en Francia, por parte del partido que lidera la derechista Marianne Le Pen en contra del partido izquierdista liderado por Macron ante esta situación emergente para el presidente francés Emmanuel Macron, su respuesta a esto fue llamar a nuevas votaciones y elecciones en Francia. Aseguró Macron, la única sabiduría que debemos entender es la del pueblo francés y por eso llamo elecciones para que se vea en las urnas a quién prefieren los franceses, si a la extrema derecha o a la izquierda centralista. También hay que decir que se dio un giro a la derecha en el Parlamento Europeo que podría dificultar la aprobación de nuevas leyes sobre seguridad, cambio climático y cooperación industrial. Úrsula von der Leyen del Partido Popular Europeo necesita el apoyo de una mayoría de líderes nacionales de la Unión Europea y una mayoría en el Parlamento Europeo para asegurarse un segundo mandato de otros cinco años. Los resultados provisionales mostraron que los partidos que apoyan a von der Leyen la última vez por lo menos, el PPE, los socialistas y los liberales obtuvieron cerca de 402 asientos en el Parlamento Europeo de los 720 totales. Hay que decir que Úrsula von der Leyen puede buscar aún el apoyo de los partidos verdes de todos los países europeos, sin embargo, el Partido Verde fue uno de los partidos que más perdió asientos en el Parlamento Europeo en estas elecciones, pero parece ser que a Úrsula von der Leyen para asegurarse un nuevo mandato al frente de la Comisión Europea le queda un as bajo la manga y eso es una alianza que al parecer ya está tejiendo con Giorgia Meloni, con la líder de Italia y que su partido obtuvo una gran mayoría aplastante para representar a la centro-derecha italiana en la Unión Europea, específicamente en el Parlamento. Von der Leyen indicó que comenzará reconstruyendo la mayoría parlamentaria pro-europea en su último mandato, dijo que trabajará con aquellos que son pro-europeos, pro-Ucrania y pro-Estado de Derecho. Los socialistas, liberales y verdes han declarado que no van a trabajar con la extrema derecha, complicando así los esfuerzos de Úrsula von der Leyen de buscar alianzas que le apoyen a ella para un siguiente mandato. Por su parte, Giorgia Meloni, cuando le preguntaron sobre este tema, dijo que tal vez era muy pronto para que Úrsula von der Leyen se estuviera preocupando por un siguiente mandato. Partidos nacionalistas, populistas y euroescépticos ganaron alrededor de una cuarta parte de los asientos en el Parlamento de la Unión Europea. El avance de estos partidos se debe a preocupaciones por el costo de vida en Europa, la migración, la transición verde y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Les digo que en Francia, tan solo en Francia, el partido de Marian Le Pen, de la que es catalogada la extrema derecha en Francia, obtuvo el 31% de los votos, superando, como se les mencioné peregrinos, al partido de Emmanuel Macron, del presidente actual. Por su parte, en Alemania, el partido de extrema derecha alternativa para Alemania quedó en segundo lugar con un 15.9% de los votos, superando a los sociales demócratas del canciller hermano Olaf Scholz. En Polonia, por su parte, la coalición cívica centrista del primer ministro Donald Tusk quedó en primer lugar, mientras que en España, el partido popular de centro derecha superó al primer ministro socialista Pedro Sánchez. Es decir, peregrinos, que los países líderes de la Unión Europea han perdido mucho voto en la centro izquierda y en la izquierda, y en esos países como por ejemplo Alemania, España y por supuesto Francia, han ganado muchísimos votos los centro derechistas y los de extrema derecha. Muchos piensan, peregrinos, que esto es solo algo que se cataloga una consecuencia para los malos gobiernos que en estos momentos han estado llevando los centro izquierdistas en Europa, pero también los izquierdistas radicales. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que a final de cuentas la Unión Europea siga caminando firmemente? ¿O creen que esta creciente amenaza para la izquierda europea de la centro derecha y de la extrema derecha van a provocar que la política exterior europea se vea frustrada, por ejemplo, en temas como el apoyo militar económico y financiero a Ucrania? Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video para hablar de que el ministro israelí Benny Gantz anunció su renuncia al gobierno de emergencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La salida de Gantz retira el único poder centrista de coalición de extrema derecha de Netanyahu en medio de un conflicto de meses en la Franja de Gaza. La renuncia no supone una amenaza inmediata para el gobierno de Netanyahu, pero podría tener un impacto serio dejando a Netanyahu en las manos de los extremistas de derecha en Israel. Gantz había mencionado hace algunos meses que le daba como límite a Benjamin Netanyahu el 8 de junio, que ya pasó peregrinos, esto para que Netanyahu presentara un plan de posguerra en la Franja de Gaza, porque Gantz y muchas personas en Israel están preocupados de que este conflicto se extienda por varios años y ponga la economía israelí por los suelos. Ante esto, peregrinos, se venció el plazo y Benjamin Netanyahu no presentó ningún plan de posguerra en Gaza, lo que llevó finalmente a la renuncia el día de hoy de Benny Gantz del gabinete de guerra conformado por Netanyahu. Gantz dijo que la política estaba nublando las decisiones estratégicas en el gabinete de Netanyahu. Por su parte, Netanyahu respondió que no era momento de abandonar el frente de batalla. La coalición precisamente de Netanyahu sigue controlando 64 de los 120 asientos del parlamento israelí, pero ahora dependerá más de los partidos ultranacionalistas para seguir gobernando. Y el problema aquí es que estos partidos ultranacionalistas y ultraderechistas en Israel no tienen el apoyo de los principales aliados israelíes en el extranjero como países europeos y como Estados Unidos. Es decir, que Benjamin Netanyahu va a tener que decidir a quién pedirle ayuda, si a los extremistas de su partido o a los aliados de Israel de toda la vida en el exterior como Estados Unidos. Gantz ha sido un rival político muy fuerte de Benjamin Netanyahu y advirtió que el conflicto en Gaza, si no se detiene en estos momentos o no se tienen planes de posguerra, podría durar años. Además, insistió a Netanyahu a acordar una fecha de elecciones en otoño para evitar más luchas políticas en un momento de emergencia nacional. También se dio tiempo de alabar a Joab Galán al ministro de la defensa de Israel como todo un héroe y dijo que espera que Joab Galán, el ministro de la defensa de Israel, haga lo correcto a final de cuentas de alguna forma diciendo que lo que le daba de órdenes Netanyahu no era siempre lo correcto. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que con este tema de que Benjamin Netanyahu se va quedando cada vez más solo y aislado, provoque que ya acepte cualquier acuerdo de paz para terminar con el conflicto en la Franja de Gaza? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, peregrinos. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.